Hola amigos, en este video les tengo una pregunta, quiero saber si les interesa hacer una pulsera redonda con esta rueda de cartón, tiene 32 rajaditas, esta tiene 10 rajaditas, es la numero 2 y esta es la numero 3, tiene 16 rajaditas y esta que es una regla de madera con la que podemos hacer desechales hasta cobijitas para bebé o bufandas, entonces háganme saber si les interesa aprender a hacer algo con la regla o les interesa saber como aprender a hacer las pulseras con estas 3 ruedas que les he mostrado, entonces amigos háganmelo saber, mándenme un mensaje, yo con mucho gusto les hago el video en español. Muchas gracias por ver mis videos, les agradezco todas las estrellitas que me pueden dejar.